Y cambiamos de tema y nos vamos hasta África, exactamente a Kenia, donde decenas de extremistas atacaron durante horas a una ciudad costera matando a aquellos que no respondieran a sus preguntas sobre el Islam y a quienes no hablaran somalí, dijeron autoridades y testigos el lunes. Al menos 48 personas murieron y dos hoteles fueron incendiados. El asalto comenzó el domingo por la noche mientras la gente veía partidos del mundial por la televisión y terminó el lunes de madrugada encontrando poca resistencia de las fuerzas de seguridad kenianas. Kenia ha sufrido una oleada de atentados con armas de fuego y bombas en los últimos meses. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia y Canadá han elevado sus alertas de amenaza terrorista para el país. En el tejado de la embajada estadounidense en Nairobi ahora se ven marines colgados o colocados tras sacos terrenos.